¡Suscríbete! 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 La vamos a hacer. La vamos a hacer. Saludos a todos. Saludos. Realmente les recuerdo el saludo. A Aurelio Tobar Mata. A Mauro Tobar Mata. A Teresa Tobar Mata. A Ana Laura Tobero Mata. Y Milda Tobar Mata. Y toda la familia Tobar Mata. Hasta las tijas. Que no pudieron venir. Los muchachos. Pero pues bueno. ¿Ojitos mexicanos? ¿Para quién? ¿Ojitos mexicanos? Para las razas de San Francisco. Familia Torres. Un saludo. Toda la gente de Bolas Tejas. Por supuesto. A la familia Tobar Mata. Que no pudieron pedir. Un saludote. De parte de Leonardo Tobar Mata. Y a toda la familia. Fuerta. De Palmar Primero y Segundo. Saludos. Y a toda la gente que está acompañando. Bienvenidos. El estilo que le escriben el Acorde Norteño. Es este mis amigos. Avanzamos. Con esta. Otra bonita selección. Saludos. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Más es eso 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 Más es eso